Música Ha pasado mucho tiempo desde que el día que tú partiste No puedo olvidarte, tan solo logro recordarte Si de ti lo ves es ahí, cuando tu mente me estás pensando en mí Tú eres el Sergio, y la comia nueva No sirve que lo ves es ahí, cuando tu mente me estás pensando en mí Dije que te olvidé y ves no es así, ya me enteré que preguntaste por mí Que se puede hacer eso sin paso, si tu cuerpo solo quiere mi amor Sabes una cosa nena, nadie te va a amar como yo Estás con alguien que no quieres, no sabes que serías si estarías conmigo Dime que se siente tener un amor que no es correspondido Él te da amor pero no es suficiente, él te escucha pero no comprende Según te ama pero no lo siente, que conmigo era bien diferente Estás fría en la cama, lo mismo hacer el amor con quien se ama Y mis labios te extrañan, de nadie como yo y tu cuerpo te reclama Y mis manos te aclaman, y se mueren por volver a tocar tu espalda Tú me digas que no, cuando sé que tu corazón me llama Hay ya más manos en tus pechos, vamos haciendo el lecho Ni novios ni amantes, amigos con derechos Que se enteré tu novio, que se enteré mi novia Que somos dos amigos, que se besan su ropa Podrás decir de mí lo que tú quieras, eh Pero estar junto a mí valdría la perichoca Te demostré mi amor de mil maneras Y me cambiaste por algo cualquiera No se enamora de quien no se ama, eh Que el sentimiento no se compra con plata Pude ser el cabo más pobre del mundo Tú también trate como una dama Tú también trate como una dama Más manos en tus pechos, vamos haciendo el lecho Ni novios ni amantes, amigos con derechos Que se enteré tu novio, que se enteré mi novia Que somos dos amigos, que se besan su ropa Te valoriste, di mi amor a ciegas, eh Por ti a por ti perdí mi vida, este chica Si estuvieras aquí valdría la pena Y me cambiaste por algo cualquiera No se enamora de quien no se ama, eh Que el sentimiento no se compra con plata Pude ser el cabo más pobre del mundo Tú también trate como una dama Tú también trate como una dama Te extraño Por favor, regresa